El famoso KLA, pues vamos a ver para qué sirve. Hola chicas y chicos, bienvenidos a mi canal, yo soy Karla y subo videos sobre belleza y saludos a los sábados a las 18 horas de Londres, así que suscríbete para que no te pierdas ninguna de mis actualizaciones. Pues como he tenido varios suplementos en los últimos tiempos por entrenar, he decidido empezar a hacer reseñas de ellos, qué opino, si me han funcionado, si son milagrosos, si no lo son. Y voy a comenzar con este que es el KLA, este es de la marca Life Pro y esta marca me encanta la verdad. Es el ácido conjugado linoleico y este trae 90 cápsulas. ¿Qué les puedo decir? Dicen que este ácido que viene así en cápsulas suaves de gel, pues que en este caso hay que tomarlo, ya les voy a decir exactamente. Dice que tomes tres cápsulas al día antes de la comida. Básicamente se supone que te ayuda a reducir el colesterol, cosa que yo no sé por qué no sufro de colesterol, que te ayuda a perder la grasa sin tener problemas con lo que es la masa muscular. Y también te ayuda a ganar masa muscular, a definir, a estar mejor. Yo en mi humilde opinión no he sentido nada de esto. Siempre te dicen que el KLA funciona súper bien en las mujeres cuando lo tomas y tal, no sé qué. Que te ayuda en el proceso de pérdida de grasa. Que obviamente como siempre tienes que entrenar y tienes que estar en déficit calórico, pero yo no sentí nada. Más bien lo que sentí fue que me daba como un poco de rebote en el estómago. O sea, que me caía mal estomacalmente eso. Pero bueno, puede ser porque yo soy insensible. Entonces, este tiene esas funciones. Seguro hay gente que le funciona, que le parece súper bien, pero a mí no me gustó. Conozco que hay cosas mejores. En sí no es como un quemador, no es como un quemador. Porque lo que hace es que no se acumule la grasa, que la quemes, que todo esto. Pero no es termogénico, por así decirlo. Actúa de otra manera, ayudando a reducir el colesterol a la larga. Entonces, capaz a las personas que tienen problemas de colesterol y todo eso. Y tienen que entrenar por estapar las arterias y todo este asunto. Pues le funciona muy bien, pero a mí, con sinceridad, no me funciona. Esto es todo lo que puedo decir de esto. Ya no tengo más contenido que hablar de este suplemento. No tengo más nada que decir. Si ustedes han tenido una mejor experiencia que yo, por favor, comentármelo abajo. Y nos vemos en el siguiente video.